Acabo de hacerle una recarga a mi personal y me dieron de yapa una semana de internet gratis y encima la recarga no vence ¡Qué tipo vivo! ¡Binísimo! Tenés el crédito más rendidor Dios del yap y ese pelo en movimiento las miradas para vos las chicas divinas cataratas de light para ellos ahí están las modelos patinando para vos ¡Qué bien se las ve! autogronceante y terno la rambla es tuya este verano es tu verano ¡Disfrutalo! Ahora tu chip es un superchip porque te da de yapa una semana de internet gratis con tus recargas que además no vencen nunca Personal cada persona es un mundo . . .